Los rumores sobre la posible salida de Sergio Pérez de Red Bull Racing han incrementado a tal punto que incluso Max Verstappen ya candidató a Landon Norris como su próximo co-equipero. Polémicas declaraciones del actual de campeón de Fórmula 1 tras su victoria en Sanford, pues el contrato del piloto inglés con McLaren está vigente hasta el término de la temporada 2025. Hemos hablado de ello, pero tiene contrato con McLaren por mucho tiempo, aseguró el neerlandés sobre Norris, a quien ha descrito con anterioridad como su mejor amigo en la parrilla. Veremos qué pasa en el futuro, sentenció el actual líder del campeonato de pilotos en entrevista para Sky Sport en Italia. Gracias.